Hola soy Ignacia Time o Latime y hoy les traigo un tutorial sobre cómo hacer gemas para guardianas estelares Las skins de guardianas estelares son de mis favoritas de League of Legends Así que hoy les traigo dos formas para poder hacer las gemas Una será con materiales un poco más baratos y la segunda forma será con materiales más caros Algunos materiales usados estarán en la descripción de este vídeo Y si les gusta mi contenido los invito a que se suscriban a mi canal Primero partiré con la forma más económica de hacer estas gemas Esta técnica primero se la vi a Nori y a Kao, son cosplayers sequísimas así que recomiendo que las sigan Primero que todo hice un molde de la gema, esto va a depender de la forma de la gema de guardiana estelar ya que son diferentes Teniendo el molde lo paso a una mica gruesa, recomiendo que sea gruesa para que pueda mantener la forma como molde Cortamos la pieza con tijera y cortamos las aristas de la estrella con corta cartón Con mucho cuidado hacemos los cortes de vértice a vértice Hay que poner mucha atención, hay cuatro cortes por un lado de punta a punta y por el otro lado cortar de esquina a esquina Y después se doblan Si se llega a cortar totalmente la mica pueden pegarla con cinta adhesiva o más quente Ahora haremos la resina para las gemas Yo usé esta resina que compré en la calle Rosas acá en Santiago Me gusta mucho porque a diferencia de otras que he usado al revolver comienza como a calentarse rápido Y con eso ya sé que la mezcla quedó bien Tengo un vídeo de resinas en donde explico todo sobre ellas y que pueden revisar en un vídeo que les voy a dejar aquí arribita Estas resinas se mezclan partes iguales y lo que hago es en un vasito marco un centímetro Y en el otro vasito también marco un centímetro En un vaso abierto la resina y en el otro el endurecedor y después lo mezclo Para colorear usaré pintura de vitral azul Le voy echando de a poquito hasta que tenga el color que necesite Y a la mezcla también le agrego glitter Hay que mezclar muy bien para que la resina logre endurecerse Teniendo la resina lista toca vertir en el molde Al molde de mica le hago una base con fan y gomi para que no se mueva Y ponemos la resina En este momento me di cuenta que coloreé muy poco la resina Pero después les muestro cómo soluciono este problema Esta resina se cura súper rápido Pero de todas formas lo dejé toda la noche para que se secara Entonces lo desmoldamos Al principio como que cuesta sacarla porque como que está pegado a la mica Pero con paciencia se puede sacar Como pueden ver no quedó muy simétrica Pero con una tijera voy cortando las puntas que quedaron más largas Y para solucionar el tema del color de que quedó muy transparente Le voy a poner una goma eva con glitter por detrás Esto lo pegué en las orillas con silicona pero tal vez sea mejor con gotita Pero en ese minuto no tenía Entonces ahora vamos a hacer los bordes de goma eva Nuevamente hago un molde en el papel marcando la gema que hice En el mismo molde soluciono el tema de la simetría En este caso hice el borde de 5 milímetros Teniéndolo listo lo cortamos y lo marcamos en la goma eva escolar Como la goma eva es flexible Aunque la gema no esté simétrica Este borde ayuda para que quede mejor Y pego el borde con silicona Esto también lo he hecho con pegamento de contacto O también puede ser con la gotita también El pegamento que más les acomode Como la goma eva absorbe la pintura Para esto vamos a imprimarlo con gesso Tengo un video sobre imprimantes para goma eva Se los voy a dejar por aquí arribita también Olvidé sellar con la pistola de calor la goma eva Así que le tuve que echar muchísimas capas de gesso Y finalmente lo pinto con acrílico dorado Luego de 4 capas de pintura Retiro el masking tape y este es el resultado Me gusta mucho el resultado Y así mismo hice las gemas de Soraka Guardiana Estelar Ahora les voy a mostrar cómo hice las gemas Para mi Ari Guardiana Estelar La verdad es que esta es una forma un poco más costosa Ya que la silicona de caucho es bastante cara Primero que todo le comisioné a Feña Las gemas de Guardiana Estelar en impresión 3D No es necesario que sea en impresión 3D También lo pueden hacer de goma eva A estas les paso una lija al agua Y les pongo resina o benzima Para alisar las líneas de impresión También tengo un video de esto hablando de eso Así que se los voy a dejar arribita Le puse aproximadamente 3 capas de resina Y como pueden ver queda súper liso y brillante Con esto listo era un molde de silicona de caucho Para hacer el molde pegué las estrellas en goma eva E hice una caja para poner la silicona Me gusta hacer las cajas con goma eva Porque la silicona de caucho no se pega a la goma eva La verdad es que hubiese sido mejor hacer los moldes por separado Para borrar silicona Pero no tenía tiempo de hacer caja por caja Así que hice todo de uno Y la silicona que me gusta usar es esta Que se mezcla uno a uno Recuerden que hay que mezclar ambos componentes lo mejor posible Tiene que quedar una mezcla muy homogénea También tengo un video hablando sobre moldes de silicona de caucho Para que puedan aprender mucho más Luego con mucho cuidado lo vertimos en la caja de goma eva Esta silicona se endurece súper rápido Pero de todas formas desmoldea al día siguiente Y recortamos los excedentes del molde Como también haremos las gemas en resina Hacemos el mismo procedimiento que el anterior Mezclamos ambos componentes de la resina en partes iguales lo mejor posible Esta vez para colorearla usé tinta acrílica Y también le puse glitter Luego echo la resina con cuidado Para la gema del pecho eché la resina hasta la mitad Ya que quería ponerle luces Desmoldo las estrellas pequeñas Y a la estrella grande le pongo una luz sumergible Y relleno con la misma resina Estando curada la desmoldamos Aquí pueden ver cómo se ve con luz Estas luces tienen un control para darle diferentes animaciones y colores Y para darles un aspecto mucho más mágico Se me ocurrió ponerle foil de estrellas holográficas Me di cuenta que al poner el foil con resina UV Se transfiere exactamente igual a cuando uno usa una laminadora a calor Y me encantó mucho el resultado Para hacer esto hay que poner mucho resina UV en una cara de la estrella Y por el lado transferible del foil lo pegamos en la cara El lado transferible del foil es el que va por dentro del rollito Tiene que ponerse con mucha resina Ya que con poca no logra ponerse bien y quedan como burbujas Lo ponemos bajo la lámpara UV aproximadamente 3 minutos Y sacamos el foil Hay que repetir esto en todas las caras de las gemas Los bordes dorados simplemente los pinté con spray Y los pegué con gotita a las estrellas Este es el resultado de las gemas para Eri Amo mucho el resultado Como siempre odio usar resina pero encuentro que queda muy bonito Como pueden ver ambas formas funcionan súper bien Para hacer gemas de guardianas estelares Si les gustó este video suscríbanse, comenten, den like, compartan Ya saben que todas esas cosas ayudan al canal a crecer Y así podemos llegar a más cosplayers Nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!